Hola, conozcamos una casa campestre en Ribera de las Mercedes en Jamundí. Aquí tenemos un lote de 1.569 metros, amplios jardines, tiene dos garajes cubiertos, cuatro para ser exactos. Tiene unas sordas verdes generosas, hoy estamos haciéndole mantenimiento. Muy buenas, en la parte superior hay un apartamento completo. Y en la parte inferior hay cuatro habitaciones con su respectivo baño. Y en la zona verde, muy generosa, de 1.569 metros, árboles frutales, un gran eucalipto de muchos años. Las zonas de las Mercedes en Jamundí. Cerca del centro comercial de Alfaguara, con supermercados, bancos, zonas de entretenimiento. Vamos a ver a la casa en su interior. Al lado del garaje hay un depósito, un taller de herramientas. Y al ingreso tenemos a mano derecha, tenemos un espacio de muy buena altura, una sala. Dos comedores, comedora auxiliar y principal, muy buen manejo de madera, pintura, en perfecto estado. Y una amplia cocina, alcoba de servicio con su baño. Y una amplia cocina muy bien iluminada, ventilada, su zona de oficios. Y una amplia cocina muy bien iluminada, su zona de oficios, el acceso, el baño social. La primera habitación auxiliar. Esta comparte un baño completo. Con la habitación número dos. La cual hoy utilizan como estudio. La cual hoy utilizan como estudio. Hay también una sala de televisión, muy generosa. Y finalmente, la habitación principal. Con vestidor. Y el baño privado. 1,569 metros de lote. Y 360 metros construidos. Rivera de las Mercedes Jamundí. Y el baño privado. Y el baño privado.